A un buen amigo voy a cantar en esta fecha tan especial Con alegría vengo a expresar deseos de dicha y felicidad Pido a lo supremo su bendición en cada estrofa de mi canción Que aunque esté cerca o lejos de vos yo te saludo de corazón Felicidades, felicidades Te deseo mi buen amigo Con un abrazo te digo gracias por nuestra amistad Felicidades, felicidades Te deseo mi gran amigo Con tus seres tan queridos que tengas felicidad Tu madrecita en su oración dice con todo su corazón A mi hijo querido que mi señor nunca le falte tu bendición Hoy con tu esposa y todos tus hijos, con tus hermanos y tus amigos Todos contentos nos reunimos tu cumpleaños a festejar Felicidades, felicidades Te deseo mi buen amigo Con un abrazo te digo gracias por nuestra amistad Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Te deseo mi gran amigo Con tus seres tan queridos que tengas felicidad